¡Bomba! Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Subecito para abajo Para abajo Subecito para arriba Para arriba Para arriba Subecito para abajo Para abajo Subecito para arriba Para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sexual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Sexy Es que termina la cercana por el baile que es una ¡Bomba! 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 Y las mujeres bailan así 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 con todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar ¡Bomba! 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 Buenas noches señoras y señores! Hemos parado la mini disco porque vamos a hacer un juego Good evening, ladies and gentlemen We just stopped the music and the mini disco Because we are going to play again Goedenavond Danke, die la Mission We stopped the mini disco for a game today 었던 mother We stopped the mini provided wanting to take this game My mom has even stopped the level and played it This night... is Tattois The game that I'm going to play this night is Musical Statues These are the games we already guys ever must have are Thaánidel The game we so into this night el standbult. Tenéis que bailar todo con la música. Y cuando se pare, no podéis volver a nada más. Y ustedes all have to dance on the music and when the music stops, you can't move anymore. Dú mústansen ahora en la música cuando haces algo, estás tú ni más te bewegen. Júli moeten al más de la música dansen, pero cuando la música stopt, no te bewegen. Muchas gracias, gracias por ver más, gracias. Gracias. Gracias.